Información en directo, 200 años bicentenario de la libertad de Maracaibo. Nos trasladamos a la capital suliana. Recibimos en esta honorable Plaza Bolívar la presencia del diputado capitán Diosdado Cabello Rondón, del general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, acompañado del ciudadano gobernador bolivariano del Estado Zulia, el peronista Omar José Prieto Fernández, el almirante en jefe de Emilio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alcaldes bolivarianos y demás personalidades. Hace 200 años es el resultado de un acumulado de contradicciones que se expresaron en un grito de libertad y rebeldía. Un pueblo maracaibero tiene una tradición de insurgencia y de resistencia, comenzando por el accionar del cacique Nigale, líder indiscutible de los pueblos Oñú, que habitaron los márgenes del lago de Maracaibo. La rebeldía de los pueblos de agua, su vinculación con este lago, que le da el nombre a Venezuela, se mantiene en este un pueblo heroico y patriota, siempre dispuesto a enarbolar las banderas de indefensa de la patria. Así recibimos a nuestras autoridades en este hemiciclo, en esta histórica sesión solemne conjunta, Asamblea Nacional, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Cámaras Municipales de los 21 municipios de nuestro Estado Zulia. En honor a nuestros heroicos compatriotas, sembrados en la patria, quienes entregaron la vida en la histórica lucha por la libertad, en el campo de batalla, junto al leal de los leales, General en Jefe Rafael Urdaneta, el brillante, hoy que se conmemora el Bicentenario del pronunciamiento de la provincia de Maracaibo a favor del proyecto bolivariano, rendimos un minuto de aplausos a estos héroes, salvas de artillería y pasaje de aviones de nuestra gloriosa aviación bolivariana. Aplausos. 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 El pueblo del Zulia tiene la herencia de lealtad y obediencia del general en jefe Rafael Urdoneta, cuyo hacer durante la guerra de independencia fue no sólo intachable en términos de su fidelidad al proyecto bolivariano, sino también en defensa total de la soberanía ante las agresiones del imperio español. Ayer y hoy, el ejemplo del general en jefe Rafael Urdoneta en defensa de la soberanía y la integridad territorial sigue marcando el hacer de este pueblo maracaibero. Maracaibo fue, es y será clave en el sostenimiento de la integridad territorial de Venezuela. Aquellos que han apostado al secesionismo ignoran el valor y la trascendencia. Ante ustedes, teniendo de fondo el infinito azul de nuestro cielo patrio, se presenta una formación de aviones K8W de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, realizando pasajes aéreos sobre este imponente escenario, en honor a todos nuestros patriotas que ofrendaron sus vidas en aquella gesta histórica independentista. Hoy seguimos enalteciendo a aquellos patriotas y enmulando aquellos esfuerzos de resistencia en búsqueda de la igualdad social. Desde aquí, valioso por su población, valioso por sus recursos y valioso por su historia, el Estado Zulia. Esta aeronave de combate, adquirida en revolución y perteneciente al sistema defensivo territorial, se encarga de salvaguardar más de 2.000 kilómetros de frontera y todo el occidente del país. Hoy, en esta magna fecha, con estos pasajes aéreos, rendimos tributo a todos nuestros ancestros y próceres que ofrendaron sus vidas y que permitieron estar celebrando hoy 200 años de lucha ante los imperios que pretenden doblegar nuestra libertad. El gobierno bolivariano del Estado Zulia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le dan la más cordial bienvenida a la sesión solemne con motivo del bicentenario del pronunciamiento de la antigua provincia de Maracaibo a favor del proyecto bolivariano. Buenas tardes. Desde esta hermosa plaza Bolívar, convertida en el gran hemiciclo parlamentario de la patria, 200 años después, los hijos de Bolívar y del general Urdaneta, unidos nos encontramos para conmemorar el día más importante de todos los zulianos y zulianas, amorosos del proyecto bolivariano y continuadores de la gesta libertaria de 1821. Por tal motivo, celebramos esta sesión solemne conjunta con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Consejo Legislativo y los consejos municipales del Estado Zulia en conmemoración del bicentenario de la incorporación de la provincia de Maracaibo a favor del proyecto bolivariano. Secretario, por favor indíquenos si tenemos el quórum reglamentario. Con la presencia de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en comisión especial, legisladoras y legisladores del Consejo Legislativo del Estado Zulia, concejalas y concejales de la totalidad de los consejos municipales del Estado, se cuenta con el quórum reglamentario ciudadana presidenta para dar inicio a esta sesión solemne. Queda instalada esta sesión solemne conjunta. Himno de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la Orquesta y Coro Juvenil Infantil del Estado Zulia. ¡Gracias! 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 Himno del Estado Zulia interpretado por la orquesta y coro juvenil e infantil del Estado Zulia. ¡Gracias! 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 Por parte del Consejo Legislativo del Estado Zulia... Lo está realizando la Presidenta Ángela Fernández en compañía del Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto Fernández. Momento histórico para el pueblo zuliano donde se está conmemorando los 200 años, el Bicentenario de la Mancipación Bolivariana de lo que fue la provincia de Maracaibo y hoy Estado Zulia. Estamos escuchando en este momento al Gobernador Omar Prieto, quien hace la colocación de la condecoración a Diosdado Cabello Rondón. Momento en el que el pueblo zuliano está celebrando el ciclo bicentenario que a partir de este momento hasta lo que será el mes de junio donde se conmemore el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y fue en esta tierra, en esta tierra, en el Estado Zulia, donde inició este proceso que se concretó y se consolidó con la emancipación de la provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia. Continúa en este momento la entrega de la condecoración que hace, que realiza Ángela Fernández y el Gobernador del Estado Zulia al Capitán Diosdado Cabello. Importante destacar que acá en la región zuliana, en este momento, se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo Legislativo de Estado Zulia, así como la comisión designada por la Asamblea Nacional para estar acá en este importante acto, importante acto patrio, que mantiene o que consolida la participación de la provincia de Maracaibo. Escuchemos al Gobernador. Construir la patria libre, soberana y socialista, hermano Diosdado. Está realizando, se le está colocando la condecoración que hace la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia al orador de orden de esta importante fecha, 200 años, el Bicentenario de la Emancipación Bolivariana de la provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia. También importante destacar que todas las actividades del ciclo bicentenario que inician el día de hoy, acá en la región zuliana, con la presencia de la Comisión Especial. Buenas tardes, el gobernador bolivariano del Estado Zulia, economista Omar José Prieto Fernández. Omar José Prieto Fernández. Muy buenas tardes a todos, a todas, zulianos y zulianas. Chávez vive. Saludos desde el Zulia al pueblo de Venezuela que nos observa en este hermoso día. Saludar aquí la presencia del alto mando militar encabezada por nuestro hermano ministro Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para Defensa. Saludar y darle la bienvenida igualmente a nuestro hermano capitán Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y orador de orden en esta sesión. Bienvenido también nuestro hermano Jeremigio Ceballos, jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de nuestras Fuerzas Armadas. Ciudadana doctora Ángela Fernández, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, diputados y diputadas del Consejo Legislativo. Camarada hermano doctor Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional. Doctor Lisandro Cabello, diputado de la Asamblea Nacional. Ciudadano general en jefe, Pedro Alberto Yulian, bienvenido. Ciudadano mayor general, Domingo Antonio Hernández, comandante general del glorioso Ejército Nacional Bolivariano. Ciudadano almirante general, William Miguel Cerantes Pinto, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana. Mayor general, José Rafael Silva Ponte, comandante de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor general, Fabio Enrique Zavarce Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor general, Manuel Bernal Martínez, comandante de la Milicia Bolivariana. Nuestro hermano mayor general, José Santiago Moreno Martínez, comandante de la Red Occidental. Ciudadano mayor general, José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y secretario del Consejo de Defensa de la Aviación. Ciudadano general, Manuel Castillo Reginfo, comandante de la SODI del Estado Zulia. Ciudadano diputado, Manuel Quevedo, diputado de la Asamblea Nacional. Todos los hermanos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus diferentes componentes. Nuestros hermanos alcalde, alcalde de Maracaibo, hermano Willy Casanova Campos. Su señora esposa, Selena Strath. Ciudadano Dirion Arrieta, alcalde bolivariano de la Ciudad de San Francisco. Ciudadano alcalde bolivariano del municipio de Mara, Luis Caldera. Ciudadanos alcaldes y alcaldesas del Estado Zulia. Hermana diputada Loa Núñez, diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida. En especial saludo a nuestra hermana Noelí Pocaterra, diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida, hermana Noelí. Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que nos acompañan el día de hoy. Saludo desde el Zulia. Con mucho amor, cariño y afecto, amor de hermano. A nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Desde acá desde el Zulia, comandante, presidente. Te enviamos nuestros saludos y el agradecimiento por haberte puerto al frente. En esta batalla que vamos, sin lugar a dudas, a consolidar la victoria y es la batalla contra el COVID. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. A esta tierra del sol amado, de los poetas del lago, de los valientes pueblos que viven a la orilla de nuestro lago. Que tantos batallaron y se opusieron a la dominación europea. Bienvenidos a este Zulia diverso, complejo, pero también comprometido. Hoy estamos reunidos conmemorando el bicentenario del pronunciamiento de la provincia de Maracaibo a favor del proyecto bolivariano. Muchos, muchos nos han acusado, sobre todo la Academia de la Historia y los factores de poder, de señalar al Zulia como prorealista, seccionista y separatista. Quienes lo hacen desconocen el valor y la trascendencia de este pueblo y de su historia. Simplemente alteran la realidad. Con el Zulia siempre se han equivocado. El imperialismo se ha equivocado. Se equivocó el mariscal La Torre, máximo comandante de las tropas españolas en 1821. Se equivocó el comandante Labordet, líder de la escuadra que batalla y perdió, fue derrotado en la gran batalla naval del lago en 1823. Se equivocó el imperialismo norteamericano en 1936 en el contexto de la huelga petrolera con nuestro valioso y valiente pueblo obrero que exigió la defensa de la patria. Se equivocó el imperialismo al pretender ganar para sí determinados actores políticos desde el Zulia para apostar al secesionismo. Y se equivocan hoy al creer que este pueblo puede ser capaz de traicionar el principio de lealtad que nos ha dejado como herencia el brillante y leal Rafael Urdaneta. Permítame en unos minutos poder expresarle a esta Asamblea Nacional Bolivariana, a nuestra Fuerza Armada, a nuestro Comandante Presidente, a nuestro hermano Diosdado Cabello, Ministro de la Defensa, lo que han recogido nuestros historiadores, historiadores bolivarianos, historiadores zulianos, entre ellos Idelfonso Finón, fuerte aplauso a nuestro hermano Idelfonso Finón, que hoy presentó su libro Idelfonso, defensor de lo que es ser zuliano verdadero. Quiero saludar también a otro historiador, Alexis Fernández. Gracias, Alexis, por esas investigaciones. Y hoy presentaron su libro, Idelfonso, presentaste tu libro. A cada uno de los invitados se le ha entregado un libro de Idelfonso Finón y el libro de Alexis Fernández. Igualmente, nuestro hermano diputado Juan Romero, historiador, profesor. De ello hemos recogido nueve aspectos importantes, nueve razones para incluir una novena estrella en la bandera nacional en representación del Estado Zulia. Nuestro primer argumento de esa novena estrella, Noelí, es el cacique Nigalé, jefe de la resistencia de los orinarios, habitante de la región de Maracaibo. Nuestro pueblo añú, que ha sido invisibilizado por la historia tradicional, aquellos que libraron la primera batalla de Maracaibo en noviembre de 1573 y expulsaron al imperio español que había invadido la patria de Nueva Granada. Y en 1607 ofrendaron sus últimas fuerzas por la dignidad de esta república, con la flecha de los guerreros barí, que en el catatumbo dieron de baja al primer gobernador de Venezuela, el alemán Ambrosio Alfinger. Para que Europa supiera que en esta tierra sagrada nunca se rendirá, nunca se rendirá el pueblo venezolano. Así que esa estrella, la novena estrella representa a nuestros pueblos indígenas, a nuestro pueblo añú, barí, apreira, guayú, yupa. Así lo ha recogido nuestro hermano y Alfonso Finol. Un segundo argumento de esa estrella es la estrella del general en jefe Rafael Urdaneta Farías, la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos una deuda con Rafael Urdaneta. El libertador, además de tenerle como el más fiel amigo, lo designó con las honrosas titulaciones del brillante salvador de la patria, eje de las operaciones militares, entre otras sublimes menciones. Un tercer argumento de la novena estrella es el nombre de Venezuela. Es un hecho sumamente conocido que el nombre de la patria viene del modo de vida que nuestro pueblo indígena ayú tiene en el lago de Maracaibo. Un cuarto argumento, y con esto no menos importante, es el pronunciamiento de Maracaibo el 28 de enero de 1821, que provocó el fin del armisticio con España e hizo posible la batalla de Carahobo. Destacando acá, de la cabeza de este movimiento militar, fue nuestro general leal Rafael Urdaneta, bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar. Un quinto argumento es el triunfo definitivo sobre el enemigo realista en la batalla naval del lago. Una batalla que se libró tanto en el lago como en la tierra. El ejército realista y su poderosa flota fueron destruidos por las fuerzas revolucionarias comandadas por el general Manuel Manrique y el almirante José Padilla. Dentro de dos años estaremos conmemorando el bicentenario de esta gloriosa batalla naval del lago. Un sexto argumento es la capitulación y expulsión del último capitán general español de las tierras venezolanas. Esta lectura es poco común, nos lo explicaba el profesor Ildefonso Finol y el profesor Juan Romero. La histografía tradicional acostumbró a haber en la capitulación de Morales como parte de la historia del Estado Zulia. Pero este fue un acontecimiento de impacto nacional y de valor continental. Aquí se firmó la salida del último capitán, allí en esa casa, la casa de la capitulación. Y que permitió la gobernanza, la gobernanza de la patria toda, la estabilidad de la República. Un séptimo argumento de esa novena estrella, en honor a las mujeres, es a la mujer que batalló por la independencia. Enmarcadas en la heroína y mártires, Ana María Campo y Domitila Flores, de los puertos hasta gracia. Símbolos de la mujer revolucionaria que enfrentó y aún enfrenta con valentía al opresor imperialista. Un octavo argumento de esa novena estrella servirá para inmortalizar la primera visita del libertador Simón Bolívar el 30 de agosto de 1821, después de la victoria de Carabobo, a donde entró al departamento del Zulia y se hospedó aquí en Maracaibo, tres noches y una en los puertos de Altagracia. Y como no menos argumento, hermano historiador, bien lo reflejaste, es la conmemoración del bicentenario de este Estado, Estado Zulia, creado como gran departamento de la República el 2 de octubre de 1821. Hermanos y hermanas, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hermano diputado Diosdado Cabello, ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, comandante del CEO, comandante Ceballos, y a todos los presentes, pido el apoyo de todas las buenas voluntades del Zulia y de Venezuela, para esta justa y oportuna solicitud que podamos ver en los próximos días, en los próximos meses, o quizás en los próximos años, la incorporación de la novena estrella en honor a este Zulia guerrido, este Zulia bolivariano, este Zulia patriota, este Zulia leal, que nunca va a defraudar el compromiso que ha firmado con Bolívar, que ha firmado con Urdaneta. Estamos en los tiempos políticos precisos. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y, presidente Nicolás Maduro, desde acá, desde el Zulia, seguimos su ejemplo. Nos anima a continuar con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y con mucha entrega, la construcción de una patria libre, soberana, socialista y cristiana, como usted la ha expresado y lo ha referido. Que encarne los mayores y mejores valores de solidaridad y humanismo. Ha sido usted, camarada presidente, un pilar en nuestro hacer y hoy queremos reconocerlo con mucho amor, amor de hermano, amor de cristiano, de este Estado. Y a ti, hermano, camarada, diputado Diosdado Cabello, gracias por tu entrega, gracias por tu constante batalla, incansable batalla. Dios te dejó con nosotros y te dejará muchos años más con nosotros. Dejará muchos años más con nosotros. Bienvenido, hermano Diosdado. Y el comandante presidente ha enviado un mensaje para el Zulia y para Venezuela. Y le agradecemos a él el compromiso de poder, desde la Asamblea Nacional, estudiar esta hermosa posibilidad de que la bandera venezolana pueda llevar esta novena estrella y por qué no también la décima estrella me comentaba nuestro hermano Diosdado Cabello. Quiero dejar con ustedes entonces, en un video, las palabras de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro Moro. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias. 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 a sellar una marca fundamental de nuestra independencia. Ciertamente fue el 28 de enero de 1821 que debe ser recordado como uno de los acontecimientos decisivos que catalizaron el triunfo patriota rumbo al proceso de Carabobo. Fecha especialmente gloriosa para su principal protagonista al que deseamos rendir el más profundo homenaje en esta ocasión bicentenaria. El aguerrido pueblo de Maracaibo y del Zulia. Una década más tarde, del 19 de abril de 1810, de aquella insurrección cívico-militar de Caracas que expulsó por primera vez al gobierno español de Venezuela y después de haber sufrido una férrea opresión monárquica que le impidió sumarse a la lucha patriótica en su primer momento, el pueblo helóico de Maracaibo en cabildo abierto, y en la asamblea popular a través de su ayuntamiento decidió romper las cadenas del imperio español y adherirse a la naciente república. presidida entonces por el libertador Simón Bolívar. En los libros de historia hemos podido leer a lo largo de los años lo siguiente, abro comillas, acordó el muy ilustre ayuntamiento que, protestando como protesta ante el Ser Supremo, la sinceridad y la justicia de sus sentimientos deben en su consecuencia declarar como declara al pueblo de Maracaibo libre e independiente del gobierno español. ¡Qué grande este grito de dignidad! ¡Qué grandeza sin lugar a dudas! ¡Que aún deslumbra con el brillo del catacombo el cielo de Maracaibo! ¡Cuando la oscuridad intenta separarla de su vocación patriótica! ¡Sí, queridos compatriotas! El Zulia se hizo libre para luchar y defender la libertad de todos. Resaltemos el hecho de que la rebelión de Maracaibo fue una insurrección civil y política que revirtió el orden dominante colonial sin acción de fuerza alguna y como expresión de voluntad soberana, pero que fue también toda una hazaña histórica de carácter cívico-militar. Esa unión cívico-militar, fundamento de la revolución bolivariana desde siempre, se revela cada vez más como el más profundo motor de nuestra historia libertaria. Honremos, pues, a los héroes militares que en una cuidadosa operación secreta coordinaron todos los factores que hicieron posible la liberación de Maracaibo hace 200 años, evitando las represalias del poder español. En primer lugar, al héroe de la lealtad y genio de la eficacia militar, Rafael Urdaneta. General de infinita gloria, quien, por su participación en la emancipación de Maracaibo y seguidamente de coro, entre otras de sus muchas acciones históricas notables, fue ascendido semanas después a general en jefe por el propio libertador Simón Bolívar. No olvidemos que fue Urdaneta, quien por sugerencia de Bolívar entabló los contactos, agenció las reuniones y garantizó la seguridad con los patriotas rebeldes de Maracaibo que planearon la insurrección civil de hace 200 años. Luego de este acontecimiento, el libertador escribió una carta a Urdaneta y le decía, abro comillas, su excelencia felicita a usted y le tributa las más sinceras gracias por la prudencia y pino con que ha sabido conducirse en tan extraordinario y delicado negocio. Usted ha prevenido los deseos y votos del gobierno alcanzando la posesión de una plaza que es de primera importancia para nuestras relaciones y que asegura nuestras posiciones militares y ha dado al mundo un nuevo testimonio de entusiasmo por la libertad y de filantropía acogiendo bajo la protección de las armas de la República a un pueblo oprimido que la reclama y salvándolo de horrorosos desastres del desorden de la anarquía y de la venganza de sus enemigos Simón Bolívar que palabras tan hermosas que expresaron la gloria de hace 200 años honremos entonces también entre esos héroes militares al teniente coronel Francisco Delgado de padres españoles integrante del ejército realista pero que había nacido en Maracaibo ello lo llevó a adherirse a la causa republicana y siendo gobernador encargado de Maracaibo a nombre de la corona facilitó el desenlace político de la liberación de esta tierra amada él y sus hermanos José María Delgado capitán de caballería española y Juan Bautista Delgado militante patriota de 1810 y combatiente a los órdenes de Urdaneta tuvieron importancia clave en el triunfo patriótico honremos honremos al teniente coronel José Rafael de las Heras quien ocupó pacíficamente la ciudad liberada con las tropas de la república atravesando el lago en pequeñas piraguas en una jugada maestra que paralizó al ejército español y no dejemos de celebrar la hazaña de los innumerables civiles que participaron en este día de independencia nacional hombres como Juan Evangelista González veterano patriota del Zulia comprometido en todas las tentativas revolucionarias o Domingo Briseño que representó el poder ciudadano en las conversaciones con Urdaneta sus nombres y otros muchos de este heroico pueblo merecen resucitar del silencio para la gloria misma de Maracaibo del Zulia y de toda Venezuela y honremos también a este pueblo hermoso de Maracaibo del Zulia que nos oye que nos ve porque en cada Zuliano en cada Zuliana de hoy está grabada la valentía y la nobleza de los libertadores y las libertadoras la épica que inició bajo este sol hace 200 años un 28 de enero sigue vive en nuestros corazones y en el desafío de sostener la libertad heredada son otras las circunstancias hoy siglo XXI 200 años después y probablemente sean otras las batallas que tengamos que enfrentar por nuestra dignidad por nuestra independencia por nuestro futuro pero estoy seguro pero estoy seguro de algo somos el mismo pueblo el mismo ejército y estamos hechos de la misma voluntad de entonces hace 200 años la gesta del pueblo Zuliano abre como un clarín el año bicentenario de Carabobo con un gesto de dignidad que perdura hoy en este pueblo indoblegable ante el que sumamos con todo el orgullo nuestro homenaje más sentido desde este lugar sagrado donde la historia palpita y nos reclama desde este panteón nacional donde están los restos eternos de Rafael Urdaneta de Simón Bolívar donde se eterniza el latido primigenio y estamos más cerca siempre del futuro que del pasado en esta larga gesta libertaria desde aquí desde este epicentro donde todos somos uno y donde el uno se multiplica celebramos el inicio de un destino irreversible vamos pues todos unidos a Carabobo 200 años después invictos como antes invencibles como ahora que viva el 28 de enero que viva Rafael Urdaneta que viva Maracaibo que viva el Zulia que viva el glorioso tricolor de Venezuela hasta la victoria siempre Maracaibo venceremos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte comandante presidente en nombre del pueblo Zuliano tenga la total y segura segura pensamiento de que este pueblo seguirá el camino de Bolívar el camino de Urdaneta y el camino del comandante eterno Hugo Chávez que viva Hugo Chávez que viva Nicolás Maduro que viva la revolución bolivariana por Dios y la patria venceremos y al y siempre caedores juntos buenas tardes acto seguido presentación del donador de orden a cargo del doctor Juan Romero diputado y miembro de la comisión permanente de cultura y recreación de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos sigan por venezolana televisión creo antes de presentar a nuestro orador les pido un fortísimo aplauso por las palabras de nuestro presidente en honor al valor al compromiso a la convicción del pueblo zuliano que se ha manifestado constantemente Martín Lutero decía en algún momento que cuando la batalla se recrudece se prueba la lealtad del soldado y es este concepto que sin duda también ha encarnado en nuestro Rafael Urdaneta que nos sirve para esta presentación porque lealtad y devoción conducen a la valentía no hay no hay valientes que sean desleales y en una sociedad como la nuestra como esta sociedad capitalista ser real leal y evadir el interés y el dinero es una anomalía por eso resulta más exaltable aún cuando el valor de la lealtad está presente y hoy me toca el honor junto con todos los que están acá para presentar a quien podemos caracterizar bajo la palabra de la lealtad un hombre que tuvo el valor de ofrendar su esfuerzo y su carrera en ese acto heroico del 4F de 1992 ese mismo que acompañó a nuestro comandante Hugo Chávez en el trazado de la ruta del rescate del proyecto bolivariano que nos tiene hoy a todos aquí reunidos el mismo que vimos firme y leal cuando el cobarde intentó de abril de 2002 ese hombre que se ha mantenido junto a tantos otros apoyando sosteniendo impulsando organizando junto a nuestro presidente Nicolás Maduro a quien saludamos desde esta tierra del sol amado el camarada que ante los resultados del año 2015 quien como el Che sintiendo el costillar de Rocinante de nuevo salió a recorrer el país para levantar nuestra moral con su ejemplo digno recibamos por lo tanto con un fuerte aplauso constante al capitán Diosdado Cabello Rondón orador de orden de esta sesión solemne en conmemoración del bicentenario del pronunciamiento de Maracaibo a favor del proyecto bolivariano bienvenido capitán se designa una comisión una comisión conformada por la diputada a la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela Aloa Núñez y el legislador del consejo legislativo Edgar Mujica para que acompañen al capitán Diosdado Cabello al podium de oradores abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gano, economista Omar Prieto, gobernador bolivariano del estado Zulia. Gano, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, Pedro Yuliak Lartigue, segundo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor general, José Adelino Ferreira. Ornella Ferreira, jefe de estado mayor de la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y secretario del Consejo de Defensa de la Nación. Gano, mayor general, Domingo Antonio Hernández. Comandante general del glorioso Ejército Nacional. General almirante, general William Miguel Celantes Pinto. Comandante general de la Armada Bolivariana. Ciudadano, mayor general, José Rafael Silva Ponte. Comandante de la Aviación Militar Bolivariana. Ciudadano, mayor general, Fabio Enrique Zavarce Pavón. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadano, mayor general, Manuel Bernal Martínez. Comandante de la Milicia Bolivariana. Ciudadano, mayor general, José Santiago Moreno. Moreno Martínez, comandante de la Red de Occidente. Queridos compañeros representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de todos sus componentes. Ciudadana doctora, Ángela Fernández, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Nuestra querida amiga, queridos compañeros legisladoras y legisladores del Estado Zulia. A mis colegas parlamentarios, diputados de la Asamblea Nacional, mi saludo. Invitados a este acto. Ciudadanos alcaldes y alcaldesas bolivarianos del Estado Zulia. Todos mis respetos, mis cariños. Ciudadanos concejales presentes. Querido pueblo del Estado Zulia, querido pueblo de Venezuela. Estamos acá, 28 de enero. 28 de enero de mucho valor histórico para la patria. Y quiero agradecer al señor gobernador, al pueblo del Zulia y a todos los zulianos que han fijado su vista en mi persona para venir hasta acá y expresar unas palabras en este extraordinario día de gran importancia para el pueblo zuliano. Me siento sumamente honrado de esta consideración que han tenido con mi persona. Aquí estuvimos en varias ocasiones con nuestro comandante Hugo Chávez. Unas cuantas ocasiones estuvimos aquí en el Zulio. Y sabemos del amor y el cariño de nuestro comandante Chávez al pueblo zuliano, a Maracaibo, a nuestros ancestros que dieron origen a nuestra patria. Y quiero comenzar estas palabras solo pronunciando, repitiendo algo que dijo el comandante aquí en el año 2006. ¡Viva el Zulia! ¡Viva el pueblo zuliano! ¡Viva el pueblo de Rafael Uradaneta! Bolivariano hasta la médula. ¡Viva la revolución bolivariana! Reciban un saludo revolucionario, afectuoso y lleno de compromiso y de una disposición plena a continuar impulsando la revolución bolivariana en toda Venezuela y en el Zulia. Saludos que lleva al mismo tiempo un llamado al pueblo zuliano. Porque el pueblo zuliano, a diferencia de lo que algunos andan por allí diciendo, el pueblo zuliano es profundamente venezolano, venezolalista, a diferencia de lo que algunos andan pregonando. El pueblo zuliano no es ningún pueblo contrarrevolucionario. El pueblo zuliano es un pueblo profundamente revolucionario. El pueblo zuliano, a diferencia de lo que algunos andan por allí, balbuceando porque no tienen ni discurso. El Zulia es tierra revolucionaria, es tierra bolivariana. 2006, nuestro comandante Hugo Chávez. No, revisa la historia de nuestro país y se enamora, ¿no?, de cada episodio, de cada momento. Y comienzan a aparecer nombres, comienzan a aparecer episodios, ¿no?, y la grandeza y el desprendimiento y la valentía de nuestro pueblo. Sin duda, destaca un nombre en la historia de nuestra patria. El nombre de Rafael Urdaneta. Por donde se le mire, aparece Rafael Urdaneta. Un extraordinario venezolano, un extraordinario soldado, un extraordinario bolivariano, un extraordinario zuliano. Rafael Urdaneta Farías. Con valores avanzados para cualquier época. Un estadista. Urdaneta estuvo en los grandes momentos de toda la historia de nuestro país. Una valentía a toda prueba y una lealtad al padre Bolívar ante cualquier situación. Y narrar lo que ha venido ocurriendo, o lo que ocurrió aquí el 28 de enero de 1821, ya hace 200 años, es narrar parte de la vida de Rafael Urdaneta. Y es narrar parte de la patria misma. Yo no tengo dudas, en verdad, que ese año se iba a dar la batalla de Carabobo, ¿no? No hay dudas. Lo que, en verdad, pudiéramos dudar es si el resultado iba a ser el mismo si no hubiese ocurrido lo que ocurrió aquí en Maracaibo en el mes de enero, el 28 de enero de ese año. La inteligencia de Urdaneta, la astucia de Urdaneta, la habilidad de Urdaneta puso a disposición de la patria un territorio que no estaba en manos de los patriotas, que servía al imperio, al imperialismo, que servía a la realeza y no servía a los patriotas. Ese día, Maracaibo, el Estado Zulia, contribuyó de manera extraordinaria a lo que significó el 24 de junio de 1821. Y cuando nuestro querido gobernador enumera y habla de nueve razones para que nuestra bandera nacional tenga una nueva estrella, yo no nací en el Zulia, compañero gobernador, hermano gobernador, pero le puedo garantizar que voy a levantar mis dos manos cuando haya que levantarlas para que la estrella del Zulia, la estrella de Urdaneta, esté en nuestra bandera nacional. Y esto no es un acto de conveniencia política, y ahí, si usted me permite, y el pueblo zuliano lo permite, agregar una décima razón. Es un acto de justicia. Es un acto de justicia, por tanto, que ha dado el Zulia a nuestra patria. Por tanto, que ha dado el Zulia a nuestra patria. Reconocer esto 200 años después, es un homenaje y un reconocimiento a este pueblo, que sin duda, aún se queda pequeño con lo que ha hecho el Zulia por Venezuela. Me siento, de verdad, muy orgulloso de estar acá. Feliz, en verdad, de estar acá, en el Zulia. El Zulia fue, esto fue el desencadenante de una serie de eventos que llevaron al 24 de junio. Tres grandes frentes, ¿no? Urdanetas, se venía desde Occidente. Se venía Bermúdez, desde Oriente. Bermúdez. Y se venía Páez, desde Apure. Se encontraron allá en Carabobo. Y la patria fue libre. Pero el imperialismo de la época, el imperio de la época, no se rindió. Y siguió. Hasta que fue definitivamente derrotado. ¿Dónde? Aquí, en el Zulia, en Maracaibo. Fue derrotado. Creyeron ellos que lo hecho por Urdaneta tenía pie de barro. Por eso se vinieron a Occidente. Y lo que se encontraron a lo largo del camino por donde pasó Urdaneta fue patria, fue patriotas. Fueron hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por defender nuestra patria. Si ustedes me permiten, voy a dar lectura a unas notas que para tal fin hemos preparado. Esa espiga sembrada en Carabobo quedó también hace 200 años sembrada, como hoy, 28 de enero, en el lugar que le dio el nombre a la República. Veamos un poco de historia. Por cierto, el 28 de enero hoy es el día del cine venezolano. El 28 de enero, pero de 1827, en ese teatro, o sea, el Teatro Varal, ¿verdad? Ahí fueron transmitidas las dos primeras películas hechas en Venezuela. 1897, ahí, en ese teatro. La historia, ¿no? Cerquita la tenemos acá. Veamos un poco la historia. Antigua Gobernación de Venezuela, hipotecada a los huélsares o bélsares, 1528. Antigua Capitanía General de Venezuela, 1777, con la formación de las siete provincias. Las llamadas siete provincias que formaron la Capitanía General de Venezuela eran las mismas áreas del poblamiento indígena milenario que se remonta a 15.000 o 20.000 años, según estudios arqueológicos y etnohistóricos. Ahora, ¿cómo pueden seguir inventando que Venezuela comienza con Colón en las costas de Paria, actual estado Sucre, hace medio milenio? Si ya estábamos aquí. ¿Cómo es que Venezuela comienza cuando los conquistadores recorrieron el Golfo y los palafitos paraujanos de los hermanos Ayú les recordaron la pequeña Venecia en Italia? Eso de la pequeña Venecia en lo personal me huele a sospecha y prefiero quedarme con esa sospecha hasta que las ciencias sociales arrojen nuevos resultados y en especial la toponimia, el nombre de los lugares. Aquí todo tenía nombre, todo tenía nombre propio, nombre originario. En distintos idiomas indígenas, lugares, pueblos, ríos, caceríos, árboles, animales y montañas, llanuras y golfos o islas. Tenían nombre. Nuestros indígenas lo llamaban por su nombre. Y después dicen, no, que fue descubierta hace 500 años. De cualquier forma, siempre nos quieren convertir en una equivocación de Colón. De cualquier manera, de lo que sí estamos seguros, es que cuando iban a hacer su ceremonia para fundar pueblos y ciudades, casi siempre despoblaban y repoblaban, reducían, misionaban y adoctrinaban sobre lo ya fundado. Y así inventaron, como decía el presidente Chávez, que somos menores de edad, con solo 500 o 400 años. Hay que estudiar más los orígenes de Venezuela, a través de nuevos investigadores, historiadores, arqueólogos y etnohistoriadores. Gente como Mario Zanoja, Iraia Vargas, Pedro Calzadilla, Alexander Torres del Centro Nacional de la Historia, Angelina Lengu, como Erika Warner, Nelly Arbelo, Argenis Méndez Echenique, Gustavo Pereira, Saúl Rivas y Alfonso Finol, Fernández, que están aquí, que han editado un libro. Revisar la historia. Recuerden quién escribió la historia y cómo la escribieron. ¿Recuerden cómo nos vendieron a Miranda? Miranda, Francisco de Miranda. Miranda en la Carraca. Miranda en la Carraca. Un señor que se fue de Venezuela y regresó 40 años después a liberar su patria. Pero todo el mensaje que es de quienes escribieron la historia es que todo el que sea como Miranda debe terminar en la Carraca. ¿Cómo nos vendieron lo que ellos llamaron el descubrimiento? A Anoelí. Llegaron unos señores perdidos en una... La Pinta, la Niña y la Santa María y nuestros indígenas los recibieron en tierra con una cruz y arrodillados. ¿No nos mandaron a dibujar eso en las escuelas? ¿Quién escribió esa historia? ¿La escribieron nuestros indígenas? No. ¿Cómo nos vendieron a Sucre, asesinado en Berruecos, Sucre, el gran Sucre? Todo el que sea como Antonio José de Sucre termina en Berruecos. ¿Cómo nos vendieron a Zamora? A Zamora, ¿cómo nos los vendieron? Delincuentes. Hasta hace poco. El nefasto periodo de la Asamblea Nacional que dirigieron algunos de los señores de la oposición lo llamaron bandolero. Lo cierto es que el pueblo recuerda a ese bandolero con cariño y con respeto y a quien le puso ese nombre lo recuerdan en el basurero de la historia. Al padre Bolívar lo echaron de aquí. Lo echaron. La historia, ¿quién la escribió? Tengamos cuidado con quienes escribieron la historia. Hay que reescribir nuestra propia historia. Esto no es un capricho, sino una necesidad por mandato constitucional de refundar la república. Hay que pelear hasta por el nombre de una calle, decía Antonio Granchi. Esto es importante, sobre todo frente a quienes creen que es ignorancia, demagogia o estupidez restaurar los nombres originarios hispánicos y republicanos independentistas. O que con tantos problemas nada de esto es prioritario. Un pueblo sin identidad, sin autonomía cultural, educativa, comunicacional y espiritual si no sabe quién es, de dónde viene y a dónde va nunca estará preparado para los nuevos retos de una independencia, de una revolución y de nuestra liberación definitiva. Frente al pragmatismo de los ingleses y de los norteamericanos decía Mariano Picón Salas lo más irreductible es nuestra espiritualidad. Pero como somos constitucionalmente un país multietnico, pluricultural y de vocación intercultural tenemos que hablar de espiritualidades en plural sin detrimento de nuestras espiritualidades autóctonas afroamericanas, hispánicas, católicas, protestantes, mezquitas o sinagogas o de otro orden que concursan el origen y desarrollo milenario y del último medio siglo de conquista medio milenio de conquista. País hoy de mestizajes múltiples pero no por ello sin identidades generales específicas de cada sujeto histórico. Hoy nos toca celebrar los 200 años de la liberación de Maracaibo y su incorporación a la república. La independencia y las liberaciones se celebran pero las ocupaciones militares y políticas de nuestro territorio se conmemoran para tener siempre en la mira los enemigos históricos de ayer y de hoy. De esta forma también celebramos la resistencia indígena y afroamericana después de medio milenio. De allí el sentido de la resistencia indígena propuesta al presidente Chávez cada 12 de octubre por nuestra querida hermana diputada indígena Noelí Pocaterra que en verdad debería ser día de la resistencia indígena de todos los continentes. Una fecha globalizada en Europa, África, Asia y Oceanía. Globalizada desde las luchas locales y globales de los pueblos. Clases y culturas oprimidas por la occidentalización compulsiva y unilateral. Vale la pena recordar lo que significó la lucha por la octava estrella que era un mandato bolivariano para la inclusión de Guayana después de la batalla de Chirica o San Félix y el Congreso de Angostura. Fíjense la fecha, 1817. No existía la Gran Colombia. existía era Venezuela, ¿no? Nuestra patria. Debemos recordarle a nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos y panameños y de todos los países bolivarianos como Perú y Bolivia que el sol de la Gran Colombia nace por Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Y ese es el sol que nosotros reclamamos que nace ya en nuestros equivos. luego pasa al llano y Boyacá por esa espiga sembrada en Carabobo hasta Ayacucho. Estamos hermanados por la sangre india negra y blanca derramada en los campos de batalla de la independencia. ¿Se dará una discusión estéril por incluir la novena estrella en representación de la provincia de Maracaibo después de 200 años de exclusión? En verdad yo no lo creo. Y por eso me sumo a, estoy seguro, a los diputados del Zulia y con toda seguridad a la mayoría de los diputados de Venezuela levantar nuestras manos cuando haya que levantarlas en la Asamblea Nacional para hacerle este reconocimiento a Maracaibo y al Estado Zulia. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha delegado esta responsabilidad a la Asamblea Nacional y por eso la consulta a los consejos que es una Venezuela bien fortalecida en su unidad interna sin detrimento de sus diversidades frente a esa demoníaca santa alianza del Departamento de Estado y de los imperios occidentales. En estos días se dio una unidad nacional muy importante con la oposición en torno al problema nacional con la oposición en Venezuela en torno al problema común del intento de despojo de la zona en reclamación del exequivo para cercenar nuestra fachada atlántica. Venezuela se mostró unida Venezuela se mostró unida como un bloque así debemos los venezolanos y las venezolanas estar unidos para resolver los problemas de Venezuela para enfrentar a los enemigos de la patria para luchar y para defender lo que le costó tanto a los Urdaneta a los Bolívar a los Miranda a los Sucre a las Ana María Campos a José Facamejo esto es válido plantearlo hoy también cuando estamos en el año bicentenario de la batalla de Carabobo que aún tiene figuras anónimas que aún tiene figuras anónimas que tal vez por artimañas de algunos todavía no están en nuestro panteón nacional como es el caso del incorruptible general de división José Cornelio Muñoz el mismo general Piar en Guayana cuyo triunfo con la indiada en San Félix abrió la independencia a la navegación del Orinoco o como José Antonio Anzuategui por nombrar algunos si el sol de Venezuela nace en el Esequibo el nombre de Venezuela nace en este espacio caribeño de Golfo y de Lago Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela Golfo que en los idiomas indígenas tal vez tenga nombre propio para los añú nombre o para los guayú para los yupa para los barí los aprería que son de origen chiche de allí aquello de Coquivacoa como el famoso Churumerú que quizás tenga su nombre Arahuaco y no solo en Caribe como el Orinoco que tiene distintos nombres en los diferentes idiomas indígenas y que deben ser respetados cada uno de los nombres que tengan de nuestros pueblos originarios en todo esto debemos estar atentos más cuando no se respetó el diálogo y la paz mediante la aplicación bolivariana de Lutis Posidetis Juris que hubiese evitado muchas guerras entre hermanos después de la independencia lo cierto es que apenas uno pisa el suelo zuliano siente en los pies el resplandor del llamado quemante de la madre patria y ve la mirada al cielo de la chinita con ojos negros azabaches hermosos ojos de nuestra los pueblos originarios mirando el horizonte mirando la inmensidad del lago y en su aura divisamos los relámpagos del catatumbo y la flor de la capa de ozono pero no es fácil para nuestro país salir del atolladero de las riquezas del subsuelo y del suelo codiciadas por las grandes potencias a riesgo de ser asfixiados y arrasados por la hegemonía de occidente y su capitalismo sobre nosotros ellos creen haber encontrado el dorado aquí hacia el sur del lago sentimos el llamado del tambor de ese santo negro que huele a sambo indio y negro que huele a José Leonardo Chirino y al bolívar sambo y caballo en batalla que desterró el señor Ramos Alú del palacio federal legislativo que cuando dejamos la presidencia de la asamblea nacional declaró que el altar que teníamos ahí de los próceres era un chiquero que tenía este humilde servidor y no era sino un sitio para rendirle homenaje a nuestros próceres que le iba a barrer con esa escoba y depurar con una escoba y a depurar con el incienso tal vez del capitalismo financiero global la dignidad de aquel hemiciclo dos años antes había acusado al comandante Chávez de querernos mantener con un guayuco sobre los árboles creyendo que todavía somos indios de hace 200 años según apuntaban las propias palabras de ese mal llamado general en jefe de lo que un tiempo fue el partido del pueblo partido de los alpargatudos de los cholugos de Juan Bimba eso solo nos daba la puntada en el dedal para saber qué tipo de gente era la que había llegado a la asamblea nacional en aquel momento proponiendo como única razón acabar con las grandes o única propuesta las grandes colas de una supuesta escasez después encontramos la punta del ovillo veíamos a la gente del Lagunita Country Club y agentes extranjeros adornando con su presencia cada sesión de los balcones del Palacio Federal Legislativo lo supervisaban directamente ya no podía entrar al pueblo sin palto y corbata y bien perfumado nos querían hacer lo mismo como en aquella Bolivia antiindígena antes de la llegada del hermano Evo Morales donde los indios no podían pasar por las plazas principales a riesgo de ser apaleados por las bandas fascistas si se encontraban en una acera tenían que bajarse del acero los indios porque eran sometidos golpeados empujados fue así como los alpargatudos perdieron en Venezuela con la asamblea nacional pasada el Chivo y el Mecate a uno por allá en nuestra tierra me decía una señora que había que trabajar y rezar mucho para que surja una oposición patriótica que yo lo voy a decir comienza a surgir pareciera una oposición patriótica en nuestro país que no importa la oposición política están dispuestos a defender nuestra patria por encima de cualquier circunstancia y eso es bueno para la patria eso es bueno para el país es bueno para la democracia y esa voz de esa persona diciéndome que debíamos volver bueno se cumplió lo que es la sabiduría popular hoy día hay una nueva asamblea nacional un nuevo escenario al llegar al sur y asiente uno el llamado unitario quemante emancipador y bolivariano de resistencia y de insurgencia de independencia irreductible y liberación del prócer Rafael Urdaneta frente a la claudicación y divisionismo de los Paz y los Santander de ayer y de hoy uno siente al cruzar el puente la fortaleza de Urdaneta afrontando los problemas en auxilio al hombre de las dificultades llamado Simón Bolívar el padre de la patria pero las madres de la patria son esas parientes de manta que el pueblo maracucho llama las chinas tal vez inconscientemente para emparentarlas con la chinita o la chiquinquirá que en México es la morenita de bandera independentista junto con el cura Hidalgo aquí en Venezuela parece más india más achinada en cultura y en sangre porque en México el lavado de cerebro contra el indígena y contra la unidad bolivariana ha sido terrible le han metido en la cabeza a la gente mexicana la clase dominante que ellos no son de nuestra América sino de Norteamérica y así todavía los avergüenzan de tener una madre india y esto no es nuevo desde tiempos atrás la oligarquía mexicana en el fondo era opuesta al congreso de Panamá y conspiraba desde adentro para que no se diera el segundo debe ser titánico el esfuerzo que hace hoy el presidente López Obrador para sacar a México de su laberinto político que es primero que todo un laberinto cultural y civilizatorio bajo el consuelo infernal de una supuesta raza cósmica para desindianizarnos un conflicto moral y espiritual de identidad nacional y nuestro americano conflicto histórico y cultural de gran alcance es la doble lucha contra el malinchismo y la xenofobia la adoración del extranjero y el odio a su propia sombra y el odio a su propia sombra como lo Francisco Fajardo aquí y su madre Isabel que es nuestra malinche o la intolerancia al extranjero como lo hacen algunos fascistas pero este conflicto también es nuestro y de nuestra América aquí en Venezuela ese conflicto está bastante camuflado y por eso es más difícil combatirlo porque se torna invisible entonces recibimos la golpiza cada rato y no sabemos de dónde vienen los golpes ese otro boxeador nos mantiene contra las cuerdas azotados y nos cuesta defendernos porque no lo vemos y hasta no creemos que existe no vemos los guantes y garfios del pulpo es el imperialismo con su fuerza y sus formas Urdaneta fue reivindicado por el comandante presidente como un ícono de la unidad bolivariana de la incorruptibilidad de la esperanza y de la lealtad a toda prueba su retrato debe ocupar un espacio digno en nuestro palacio federal federal legislativo al lado de Miranda de Sucre y de otros próceres esto sin olvidar que la patria fue fundada en todo el continente dejando un poco por fuera como lo dice Galeano a los indios a los negros y a las mujeres por eso nos hemos visto en la necesidad de refundar el panteón nacional con Huaycaipuro y Apacuana con el negro primero y la negra hipólita con Juana Ramírez la avanzadora era antes un panteón de blancos y machos que de carambola pudo entrar en la cuarta república el San José Leonardo Chirino prototipo de la afrovenesionalidad Huaycaipuro no cabía porque algunos de la academia de la historia planteaban que Huaycaipuro no era venezolano para esas personas eran más venezolanos Francisco Fajardo Colón y Diego de Lozada que Huaycaipuro y que Nigales así que Nigales extraordinario guerrero juliano quiero decir entonces que Maracaibo y el Zulia no son un gran museo de antigüedades indígenas ni el sexto actual de la chatarra petrolera del último ciclo de exploración y explotación la madre india con sus mantas relata y traduce sus sueños y ruegan a Huayca en plena sequía llamando la lluvia Huaycaipuro les habla en geometría cósmica en sus bordados y tejidos pero también en cada arco iris a la caída de la tarde danzando la lluvia para preñar la tierra mientras que los Barí ante la nueva conquista describen a lo lejos la caña de azúcar como una extraña piña de piernas largas que espiga a lo lejos como los maizales pero no es la piña que le ha dado nacimiento a su pueblo es una piña extraña que huele a esclavitud a destierro sudor y lágrimas por allá por esos horizontes caribeños donde el indio ha sido exterminado y sustituido por el negro esclavo y al negro esclavizado caribeñizado en su zanmería en su orfandad materna habla en un taino simbólico y en un patuá difícil de traducir para el extranjero el yupa sintió que la mariposa llevaba el mensaje de un nuevo destierro de la sabana al pie de la sierra y del pie de la serranía las cumbres de los nacientes que siembran agua como en los primeros cumbres indios y negros presa fácil del sicariato y caldo de cultivo para todo tipo de manipulaciones hay que abrir allí nuevos espacios de diálogo en la complejidad de lo cívico militar garantizar la vida indígena en toda la sierra de Perijá y la defensa fronteriza integridad político territorial frente a un gobierno colombiano enemigo a muerte del proceso bolivariano pero también enemigo a muerte de los liderazgos de los pueblos y comunidades indígenas y de los afrodescendientes y en general de las políticas de paz que nunca convienen ni al gobierno norteamericano ni a la oligarquía colombiana ni al narcotráfico ni a los intereses transnacionales basta asomarse en cualquier lugar para palpar un maracaibo vivo a pesar del asedio y del bloqueo que es esa guerra simbólica silenciosa que el maracucho y el zuliano han vivido con mayor intensidad en las insolaciones de la falta de lo más necesario lo más útil el alimento la medicina la luz eléctrica el gas doméstico para cocinar la gasolina el transporte el aire o el ventilador frente al calor quemante el secuestro del bolívar monetario y tantas otras calamidades sufridas por un pueblo heroico en resistencia y en maximación ¡que viva el Zulia! pero no olvidemos que la estrategia de los imperios es poner a pelear a nuestro pueblo pueblo contra pueblo en una de sálvese quien pueda al margen de toda solidaridad humana no me importa quien pise olvidando que todos somos pisados por los que se creen que están más arriba sin duda que no todo puede atribuirse al bloqueo que comenzó a moverse desde el mismo momento en que el comandante presidente asume el mando pero que se agudiza con su muerte porque los imperios del planeta quisieron ver quisieron ver en ello el fin de Venezuela de la CELA de la UNASUR del ALBA y de la revolución bolivariana y desmontar los gobiernos de avanzada en todo el continente para aislar a Cuba y a Venezuela no todo es bloqueo pero la crisis es mundial y de gran envergadura con la decadencia de la primera potencia del planeta como lo vimos en los últimos días con la elección del nuevo presidente y el presidente saliente así como no todo el problema del imperialismo era Trump pero era un problema y una amenaza real a la paz mundial que la salida de Trump no garantice la paz mundial ni la paz interna de Estados Unidos todo eso es verdad la estructura del apartheid norteamericano es contra natura es contra la paz es contra la vida misma pero como lo ha planteado nuestro hermano presidente Nicolás Maduro hay que dialogar con el nuevo presidente de Estados Unidos con sentido de dignidad y respeto hay quienes les cuesta entender esto y ven en ello una señal de entreguismo o debilidad a las transnacionales pero le siguen poniendo precio a la cabeza de nuestro presidente y a muchos de los nuestros nosotros sabemos que la guerra interna y externa de Estados Unidos está a flor de piel y apenas comienza frente a la crisis descomunal y a la pandemia nuestro compromiso es con la vida contra las guerras imperiales e imperialistas por la paz con justicia del profeta Isaías nuestro compromiso es con la vida frente al manejo de la pandemia para reducir la población mundial la sobrevivencia del más acto y el más acto es siempre el que tiene con qué pagar y con qué comer y la otra cuestión en juego es la intolerancia macartista la eliminación fascista de todo el que sea contrario políticamente al capitalismo neoliberal y de todo país independiente esta intolerancia política es para acusar de comunista todo aquel que cuestiona el actual desorden mundial y la destrucción de la vida sobre el planeta todo esto va acompañado de la intolerancia religiosa y étnica para propiciar guerras civiles internas y enfrentamientos ante países hermanos y así justificar la ocupación en caso de ser necesario este es el enfrentamiento de pueblo contra pueblo que Paulo Freire llama violencia horizontal para combinarla con la lucha de clases que nos hace a nosotros como pueblo la burguesía como clase y los imperios occidentales pero ellos siempre ellos siempre quieren hacernos entender que la lucha de clases la inventamos nosotros los socialistas y los revolucionarios buscan siempre que los pobres financiemos la pandemia y las crisis que ellos mismos crean está incluso programado hasta la desaparición de los llamados sectores medios para igualar siempre hacia abajo en la miseria las grandes mayorías eso era lo que ellos decían que intentaría hacer el socialismo si llegara a tomar el poder pero la crisis es general en todo el planeta con el agotamiento de la vida al mismo tiempo se tratará de achacar la crisis y todo el empobrecimiento progresivo a los gobiernos populares donde haya gobiernos populares de izquierda o de avanzada o gobiernos que sin ser socialistas quieran ser independientes entonces se apela a desestabilizarlos y a desmembrarlos territorialmente como lo han hecho en los Emiratos Árabes como lo hacen ahora en Libia argumentando que no son repúblicas sino tribus y por tanto sujetos a regímenes de sección también se ha hecho con Haití la primera república negra anti esclavista en el continente utilizan las corporaciones mundiales y territoriales por ejemplo la OEA para dar golpes de estado en países lo vimos recientemente en Bolivia golpe de estado al presidente Evo Morales dirigido por el secretario de la OEA que se cree presidente o el intento de invasión a nuestra patria aquel 23 de febrero con la locura del sí o sí y allí estaban presentes el imperialismo la OEA presidentes de países que venían a divertirse con el espectáculo de la invasión a nuestra patria no pudieron ni podrán este pueblo no se rinde ni se va a rendir jamás el bloqueo imperialista de Estados Unidos e imperial de Europa es una especie de santa alianza contra Venezuela de todo el mundo blanco anglo norteamericano y europeo y del sionismo hoy el señor canciller de la comunidad europea el señor Borrell decía que ellos no querían opinar hasta tanto Estados Unidos no fijara posición con respecto al tema de Venezuela que vergüenza señor Biden no solo se juramentó como presidente de Estados Unidos sino que parece que se juramentó como presidente de la unión europea hay que pedirle permiso los europeos para entender que Venezuela ha sido sometido el pueblo de Venezuela ha sido sometida a un castigo con el bloqueo y las sanciones y a quienes ellos designaron aquí en Venezuela a dedo se han enriquecido con los dineros de nuestro pueblo el bloqueo ha pretendido dejarnos totalmente aislados incomunicados violando toda la normativa internacional de Naciones Unidas y en tiempos de pandemia el bloqueo se ha pretendido marítimo bloqueo militar de nuestras fronteras y asedios y amenazas de invasión permanente rodeados de gobiernos oligárquicos enemigos bloqueo por aire y por la comunicación digital al dejarnos sin internet y sin comunicación telefónica de radio prensa y televisión fíjense como sabotean hasta las cadenas privadas pero especialmente los medios del estado a los medios del estado bloqueo a lo interno del país al dejarnos sin combustible bloqueo a lo interno de la casa al dejarnos sin gas y sin electricidad es una guerra silenciosa y permanente que aparenta no ser una guerra bloqueo electoral para negarnos el derecho a elecciones libres y a la renovación de los poderes públicos es una guerra que no parece guerra pero con todo también han querido llevarnos a la guerra civil intentaron asesinar al presidente de la república Nicolás Maduro eso fue un hecho público notorio y comunicacional como desde Colombia enviaron mercenarios para asesinar al presidente y al alto mando militar aquel 4 de agosto por eso nuestro presidente Nicolás Maduro aceptó el reto de una constituyente y llamó a una asamblea nacional constituyente aquel 1 de mayo y el otro reto porque hay una oposición que cada jornada electoral la quiere convertir en un plebiscito por eso el presidente dijo si la oposición saca más votos que el PSUBE y el polo patriótico esa misma noche me voy de Miraflores la realidad fue que Nicolás Maduro sigue en Miraflores porque el gran polo patriótico y la revolución bolivariana demostramos que somos mayoría la guerra es aparentemente invisible pero total y prolongada es la nueva modalidad hoy de hacer la guerra para quebrar todas nuestras economías desestabilizar políticamente y fragmentar territorialmente a nuestros países pero Venezuela tiene una guerra que no la tiene con esas características ningún otro país del mundo clave sus riquezas naturales su posición geoestratégica en el pecho del caribe y del atlántico su memoria libertadora hemos pasado a ser un peligro inusual y extraordinario más que cualquier otro país y que cualquier otra revolución en el mundo Hitler y Mussolini pasaron a ser niños de pecho frente al decadente imperialismo y la decadente Europa como ya lo había palpado desde el siglo XIX el maestro Simón Rodríguez por eso nos mandó a ser creativos a ser originales no imitar a Europa ni a Estados Unidos inventamos o erramos pero las grandes potencias occidentales sueñan con aislarnos para siempre pero no podrán ellos dicen que nuestros aliados más cercanos están muy lejos océano adentro China Rusia Irán Turquía India Sudáfrica Siria vale decir todo el mundo emergente frente al caos total uno siente desde el Zulia una misma mirada de hombre y mujer desde el otro extremo de nuestra fachada atlántica ese sequivo nuestro arrebatado ayer y hoy por la mano trepadora de los Walter Raleigh Raleigh y demás piratas al servicio del colonialismo británico como lo fue también el historiador y agente británico Arnold Tonin quien en su viaje a nuestro país en 1966 nos recomendó tirar la estatua de nuestros libertadores al mar la de Bolívar la de San Martín y la de O'Higgins proponiendo la pena de muerte para quienes osaran restaurarlas ese fue el ejemplo que siguió el señor Ramos Alup los Walter Raleigh siempre han tratado de engañarnos a nosotros a nosotros los indios sin alma con falsas promesas y sus espejismos más que espejitos y baratijas ayer y hoy pero todos siguen siendo lo mismo muchos de los indios de la zona en reclamación del esequivo han sido expulsados por el colonialismo británico y están hoy en la gran sabana un día conocerán la historia de los indígenas de San Martín de Turumbán que son acahuayos que hoy conviven con los pemón víctimas de acoso y limpieza étnica que han venido haciendo los británicos rompieron la natural alianza antiesclavista entre amerindios y afrodescendientes para crear conflictos de exterminio y de deportación por eso no puede haber alianza de los pueblos indígenas con sus enemigos históricos de ayer y de hoy con los Uribe y con los Bolsonaro con la ExxonMobil los peores son los Francisco Fajardo de ayer y de hoy aquellos indios aculturados al servicio de sus enemigos declarados y permanentes de los nuevos Bélseres y de la ExxonMobil para la entrega del territorio exequivo en reclamación esos son los sin nombres presidentes nombrados a dedo portón desde la Casa Blanca mal llamados autonombrados autoproclamados hubo un momento con esto no quiero para nada alabar a quien es protagonista de alguna manera de esta anécdota en la vida de Juan Vicente Gómez le mandaron una carta del Palacio de Gobierno de Bogotá la propuesta era que la oligarquía bogotana solicitaba en Caracas una plaza principal a todo dar para el general Santander cuando Gómez recibe el telegrama se levantó molesto y dijo dígale al Palacio de Bogotá que Caracas está de acuerdo con la propuesta de la plaza central para Santander pero pedimos con la misma centralidad y categoría una plaza en Bogotá para el general Rafael Urdaneta y en verdad no no queríamos no queremos para nada hacer sentir a Gómez como un héroe no no simplemente refleje la grandeza de Urdaneta de Rafael Urdaneta y sabemos que Rafael Urdaneta desde su posición de bolivariano siempre siempre defendió a Bolívar de los santanderistas y de Santander a todo trance cuenta la historia inclusive que cuando iban a fusilar a Santander o parte de la historia Bolívar decide perdonarlo y Santander le decía que no lo perdonara Urdaneta 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 pedía que no perdonaran a Santander que no era un buen amigo que no era un buen compañero que merecía la pena capital Pedro Carreño dice que Urdaneta era el disciplinario de las fuerzas bolivarianas y hablar y hablar hablar ahí de Rafael Urdaneta de su grandeza lo expresaba señor Gómez pero también habla de la unidad venezolana de la venezolalidad gran colombina indivisible irreductible en la lealtad a un proyecto de resistencia histórica cultural comunicacional y espiritual que hoy sigue en pie con el comandante Hugo Chávez y que ha encontrado relación de continuidad en la gestión del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros pero también de Urdaneta de Sucre y de Francisco de Miranda de Guaicaipuro y Apacuana de Nigala y de La Chinita de San Benito de Bobures y todos los mártires y las mártires como José Facamejo y Ana María Campos de Rafael María Varal el historiador peligroso para los intereses ingleses uno yo les decía de la importancia de de lo que significó la liberación de Maracaibo y voy a leer aquí rápidamente una cronología que arranca ese 28 de enero de 1821 para que vean la grandeza de Urdaneta y de nuestras fuerzas bolivarianas ese 28 el ayuntamiento de la ciudad de Maracaibo convocado por el gobernador Francisco Delgado rompe con las autoridades coloniales y esta provincia se une a la República de Colombia inclusive cuenta también parte de la historia que Bolívar en principio se molestó con lo hecho aquí en Maracaibo porque él sentía que estaba incumpliendo su palabra con el decreto de armisticio y Urdaneta lo convenció que no era así aquí se cambió y se constituyó en una parte una provincia de Venezuela sin sangre sin disparos con inteligencia con audacia con determinación no hubo confrontación hubo una gran actividad política de Rafael Urdaneta para lograr esto y lo logró en paz el 28 de abril el libertador Simón Bolívar ordena reanudar las acciones armadas contra España decreta la ofensiva y le anuncia al almirante Luis Brion esto da para una película no para una para muchas películas hoy mismo se abren las hostilidades suspendidas hasta ayer por el tratado de armisticio de Trujillo la campaña debe ser activa y decisiva el enemigo es fuerte y debemos oponerle una fuerza superior para asegurar el suceso el 28 de abril en Barcelona el general José Francisco Bermúdez al mando de 2 mil combatientes parte hacia Caracas el 30 de abril en Maracaibo el general Rafael Urdaneta inicia la campaña militar hacia la provincia de Coro el 3 de mayo en Coro José Facamejo lidera el contingente patriota que libera Pueblo Nuevo y desde este poblado lee un manifiesto que declara la liberación de la provincia de Coro y su incorporación a la república el 5 de mayo en Trujillo las fuerzas comandadas por el coronel patriota José de la Cruz Carrillo comienzan la marcha en dirección al Tocuyo mientras tanto en Cúcuto el 16 se instala el congreso constituyente de la república de Colombia en el Rosario de Cúcuta de las 19 provincias que integran el territorio fueron electos 95 diputados que sesionaron hasta el 14 de octubre de ese año el 7 de mayo en Machurucuto ocupación del fortín de Tacarigua de la Laguna las fuerzas lideradas por el general José Francisco Bermúdez marchan al fortín de la Laguna de Tacarigua después de varios combates toman las posesiones enemigas y al día siguiente liberan al poblado del Guapo el 8 Bermúdez libera al poblado del Guapo el 10 de mayo desde Achaguas el general José Antonio Páez sale al frente de la marcha del ejército de Apure hacia los llanos centrales cerremos los ojos imaginemos en aquellos tiempos sin carreteras sin medios de comunicación cada quien sabía lo que tenía que hacer Urdaneta desde el Zulia Bermúdez desde Oriente Cruz Carrillo desde Trujillo José Antonio Páez desde Apure hacia donde hacia Carabobo el 11 de mayo en Coro el ejército comandado por el general Rafael Urdaneta llega a la ciudad de Coro el 11 en Caucagua el ejército que comanda el general José Francisco Bermúdez ocupa Caucagua el 12 en Guatire batalla del rodeo en su avance desde Barcelona hasta Caracas el general José Francisco Bermúdez comanda las fuerzas patriotas que vencen a las tropas realistas en la batalla del rodeo en los alrededores de Guatire el 14 de mayo ocupación de Caracas el ejército de oriente liderado por el general José Francisco Bermúdez entra a la ciudad de Caracas el 15 de ese mismo mes en La Guaira las fuerzas patriotas comandadas por Bermúdez liberan la ciudad de La Guaira el tocuyo ocupación del tocuyo las tropas que lidera el coronel José de la Cruz Carrillo ocupan la ciudad del tocuyo y desde este punto el jefe patriota envía una columna hacia Quíboro el 20 el consejo batalla del consejo el ejército de oriente encabezado por el general José Francisco Bermúdez se encuentra desplegado en los valles de Aragua y derrota las tropas españolas que habían evacuado a la ciudad de Caracas el 28 de mayo el general Rafael Urdaneta lidera la marcha hacia la ciudad de Barquisimeto el 30 el libertador Simón Bolívar lidera el ejército que ocupa la vía de Araure el 30 de mayo las tropas del general en Guatire Juan Bautista Arismendi provenientes de Margarita se unen al ejército de Oriente el 31 de mayo Tucupido el ejército que lidera José Antonio Páez arriba a Tucupido el 31 en Guanare el libertador Simón Bolívar entra a Guanare con el batallón Anzuategui y se une con la fuerza del general Ambrosio Plaza Punio el 4 el libertador arriba a San Carlos donde se reúne el grueso del ejército libertador de la República de Colombia el 7 el contingente de combatientes llaneros que comanda el general José Antonio Páez llega a la concentración del ejército libertador en San Carlos el 8 la división en Carora la división del general Urdaneta entra en Carora donde su comandante el general Rafael Urdaneta le entrega el mando al coronel Antonio Rangel y se adelanta debido a problemas de salud toda esta campaña la hizo Rafael Urdaneta con problemas de salud imaginenlo sano imaginémoslo el 8 Santa Lucía más cero al mando de 400 hombres inicia una incursión sobre Santa Lucía estos son batidos totalmente por el capitán Ramón Aboy el 13 en Barquisimeto 13 de junio la división del ejército patriota que comanda el general Rafael Urdaneta entra a la ciudad de Barquisimeto y se reúne con la columna del coronel José de la Cruz Carrillo el 18 en San Felipe las fuerzas patriotas que encabeza el coronel José de la Cruz Carrillo llegan a San Felipe el 19 San Carlos las tropas lideradas por el general Rafael Urdaneta llegan a la ciudad de San Carlos por razones de salud Urdaneta debe permanecer en Carora y no puede estar en Carabobo 24 de junio Campo de Carabobo victoria del ejército libertador en la batalla de Carabobo cifras aproximadas señalan que el bando realista perdió 2.500 combatientes y más de 2.000 quedaron heridos por su parte las fuerzas patriotas contaron 300 bajas entre fallecidos y heridos destacan los generales de división Manuel Sedeño y Ambrosio Plaza una figura y símbolo de la lucha del pueblo venezolano Pedro Camejo también conocido como Negro I luego entraría a Bolívar el 29 de junio a Caracas en adelante Bolívar instala su cuartel general en la capital de Venezuela inicia las gestiones para un nuevo armisticio y luego emprende un recorrido por el occidente de Venezuela hasta septiembre de ese año llegó estuve aquí en el Zulia fíjense por eso decimos que es probable que la batalla de Carabobo iba a darse porque era una planificación bien hecha pero probablemente el resultado hubiese sido otro sin tener liberado al occidente del país sin la astucia la valentía la audacia de Rafael Urdaneta de nuestro Rafael Urdaneta el padre de los leales el maestro el brillante Rafael Urdaneta Bolivariano a toda prueba recordémoslo hoy con amor con cariño miremos fijemos la vista en el horizonte Noelí y no no perdamos nunca contra quien nos estamos enfrentando nos estamos enfrentando con el imperialismo norteamericano han puesto su mirada en Venezuela y yo le digo a los señores de la oposición no hay bombas solo mata chavistas no hay misiles solo mata chavistas cuando el imperialismo ataca lo demás son daños colaterales no les importa el número de víctimas odian la humanidad odian a los pueblos libres y Venezuela y nuestro pueblo y nuestros hermanos ancestrales han demostrado siempre y las seguirán demostrando una convicción de querer vivir en libertad estamos convencidos que tenemos que vivir en libertad soberanos independientes que no tengamos que depender de nadie que los asuntos internos de Venezuela los resolvemos los venezolanos y las venezolanas no perdamos de vista a quien enfrentamos no nos desgastemos en luchas estériles no hagamos le hagamos el juego a la política imperialista que quiere que entre hermanos iniciemos una guerra que nos encuentren unidos y algún día vienen contra nuestra patria de todos los colores y nos encuentren unidos rodilla en tierra defendiendo a nuestro país defendiendo a nuestros niños defendiendo nuestro territorio y hoy día hoy día yo lo digo en varias ocasiones lo he dicho hace 200 años estos hombres valientes y mujeres valientes lucharon contra el imperialismo español en el imperio más poderoso de la época serio y hoy 200 años después la historia y la vida nos ha dado la oportunidad de ponernos al frente en una lucha muy parecida pero nos enfrentamos aún al imperio más poderoso de todos los tiempos no de este momento sino de todos los tiempos poderío armamentístico mediático financiero de manipulación y nos estamos enfrentando a ellos y estoy seguro que 200 años después haremos lo mismo que hicieron nuestros antepasados nuestros ancestros los volveremos a vencer en el terreno que quieran los vamos a vencer porque estamos dispuestos a ser libres hermanos y hermanas yo solo me queda despedirme con un abrazo grande 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 a mis hermanos indígenas con ellos comenzó todo aquí con ellas comenzó todo y de ahí venimos nosotros de ahí venimos nosotros de esa historia de nuestros pueblos originarios yo lo dije en estos días lo repito nuevamente cuando estaba en mi enfermedad lo viví clarito muy claro en una de esas situaciones de la enfermedad yo sentí que fallecí morí pues y los pueblos de la laguna de Sinamaica reclamaron mi cuerpo a mi familia por alguna razón no me pregunten cuál es alguien me mandó en estos días el estudio de mi sueño muy bonito por cierto y me llevaron a la laguna de Sinamaica y ahí estaban mis hermanos indígenas y me llevaban en una canoa junto a otros porque yo era según lo que viví era un guerrero de ellos un soldado uno más ahí en esa batalla y de repente uno de ellos dijo el capitán está vivo mire esto lo viví yo de verdad el capitán está vivo y al otro se le acercó cómo va a estar vivo no está vivo sí está vivo y me llevaron me sacaron del agua de la canoa y me llevaron a una una casita una choza y ahí me atendieron y ahí me revivieron si se puede utilizar el término y en verdad yo no sé si fue sueño pero yo lo viví y agradezco profundamente ese amor y ese cuido mire y lo repito también yo tenía ahí donde yo estaba las medicinas que le ponen a uno había una gente como que me estaba vigilando cuidando no me querían hacer daño estaban allí al lado vigilantes eran mis hermanos indígenas que estaban allí cuidando mi sueño cuidando mi enfermedad y uno siempre vuelve a sus orígenes por eso aquellos que se creen que son estiraditos que son de clase pura de raza pura que no tienen nada de indio de negro no saben lo que se pierden porque que sabroso es sentirse indio y sentirse negro que viva la patria que viva el Zulia que viva los pueblos originarios que viva Rafael Urdaneta y les voy a decir algo que viva la novena estrella de Maracaibo independencia y patria socialista hasta la victoria siempre nosotros venceremos me despido con un minuto de aplauso para Rafael Urdaneta a los pueblos originarios de Maracaibo a lo que fue la incorporación al proyecto bolivariano. De esta manera, a financiar... ¡Clausura de la sesión solemne conjunta por parte de la señora presidenta del Consejo Legislativo del Estado Subir. Ahora vamos a escuchar palabras de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Ángela Fernández, quien va a darle clausura a este acto conjunto que se realizó entre la Asamblea Nacional del Consejo Legislativo y las diferentes cámaras municipales de acá, de la región zuliana. En su discurso, Diosdado Cabello destacaba el valor del pueblo zuliano, que no solamente hay argumentos suficientes históricos para la reivindicación de la lucha y que, por supuesto, se incorporó la emancipación de la provincia de Marcago. Este Consejo Legislativo orienta al secretario que publique este mensaje maravilloso que nos ha dado nuestro orador de orden, Capitán Diosdado Cabello, a todos los zulianos, y que sea leído en todas las instancias educativas del Estado Zulia. Bien, agradeciendo la presencia de nuestro orador de orden, Capitán Diosdado Cabello, el alto mando militar, los diputados patriotas de la Asamblea Nacional, nuestro gobernador Omar Prieto, legisladores del Consejo Legislativo, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, y a todo el pueblo zuliano, se clausura esta sesión solemne en la cual hemos rememorado la gesta histórica de nuestros mártires y héroes. Aquí, desde la Maracaibo Bolivariana, decimos con Simón Bolívar, con el general Rafael Urdaneta, con Ana María Campos, y con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que viviremos y venceremos, leales siempre, traidores nunca. Ha concluido esta sesión. Bien, de esta manera finaliza la actividad del bicentenario de la reparación, de la emancipación, de la reemancipación que se dio de la provincia de Maracaibo, 200 años con el que también se inicia el ciclo bolivariano, el camino que llevó hacia la gesta independentista de la batalla de Carabobo. Es la información que tenemos hasta ahora en el estado Zulia, y con ello, con la retirada de las autoridades, devolvemos el contacto a los estudios en Caracasada. Caracasada.